Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a MagiBlogTK, otro día más de análisis de la nueva colección de Magic Strixhaven, una colección que es bastante extensa, por eso nos está llevando bastante tiempo, realmente es una colección con más cartas de lo habitual, realmente, porque lo normal es que nos encontremos con unas 250 cartas en cada colección, pero esta colección como tiene el archivo místico que añade otras 63 cartas adicionales y también por la extraña estructura que tiene, al final está siendo más largo de lo que pensaba, y de hecho fijaos lo que me ha ocurrido, que fallo, bueno que fallo no, que olvido más grande, o no me había percatado del tema, y es que esta colección también trae cartas modales de dos caras, es decir, que las puedes jugar por su cara principal, que es la que vemos, aquí en pantalla, que ahora veremos y comentaremos todas, o por la cara alternativa que tienen por detrás, que ahora también veremos. Bueno, pues estas cartas, en el listado oficial de cartas de la colección, no las han puesto con el resto de colores, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver cartas incoloras, podemos ver cartas verdes, multicolor, rojas, azules, pero las han puesto por separado, y no me di cuenta de ese tema, y hoy digo, venga va, me voy a poner a grabar las cartas multicolores, y digo, pero espérate, 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 aquí faltan cartas, claro, las han puesto por separado las cartas modales de dos caras, así que lo que vamos a hacer hoy, rápidamente, analizamos las cartas modales de dos caras, y ya mañana ya sí hacemos el vídeo definitivo de Strixhaven con las cartas multicolor, que va a ser el vídeo más largo de todos. Por cierto, la colección sale el jueves, el jueves sale Strixhaven, por fin ya en Magic Arena, pero el día antes será la presentación para creadores de contenido, es decir, los creadores de contenido normalmente pueden, digamos, jugar la nueva colección un día antes que el resto de personas. Nos dejan una cuenta normalmente con todas las cartas de la colección y con todas las cartas de Magic Arena, a modo de prueba, solamente durante 24 horas, para presentar la nueva colección y que todo el mundo lo pueda ver seguramente, aunque aún no está confirmado, pero normalmente estas cosas las hemos hecho y me habéis podido ver en twitch.tv barra magicblock.tk, que es mi canal oficial donde suelo hacer los directos de este juego. Bueno, pues venga, vamos a ello, no vamos a entretenernos más y vamos a comenzar. Arcaico sin rumbo, criatura incolora, ¿vale? De coste 5 es un 4-4, cuidadito, aquí mucha gente se equivoca con esto, es incolora, pero no es artefacto, ¿vale? Bueno, pues siempre que un oponente lance un hechizo de instantáneo o de conjuro, puede pagar 2. Si no lo hace, puedes copiar ese hechizo, puedes elegir nuevos hechizos, nuevos objetivos para la copia, perdón. O sea, que tienes por 5 un 4-4, que son unas estadísticas mediocres para una criatura, pero la habilidad es muy buena. O sea, es decir, en cuanto el oponente quiera jugar un instantáneo o un conjuro, o paga 2, o yo hago una copia. Tiene que pagar 2 adicionales, ¿vale? Es mucha ventaja de cartas. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, parece muy potente, pero luego es la típica carta que no va a haber juego, ¿de acuerdo? Porque, a ver, por 5 es un 4-4 y ya está. Y el oponente siempre puede pagar 2 más por esos conjuros e instantáneos. O, peor aún, lo mismo no está jugando conjuros instantáneos, está jugando artefactos, criaturas y encantamientos, ¿vale? Entonces, realmente tampoco es tan buena porque siempre el oponente puede elegir si lo hace, si hace, si no lo hace, si hace otra cosa o lo que sea, ¿no? Pero como es carta modal de 2 caras, que una cara no sea demasiado buena no significa que la carta no sea buena. Vamos a ver la segunda cara. La segunda cara también es otra carta incolora, conjuro incoloro, que cuesta 3 de maná. Y dice que cada jugador, mira, cada jugador, ¿vale? Mira las 5 cartas del top de su mazo y muestra una tierra y o una carta de instantáneo o de conjuro. O sea, puedes mostrar 2 cartas, tierra y un instantáneo o un conjuro, ¿no? Y luego esas cartas que muestras las pones en tu mano y el resto en el fondo del mazo. Cada jugador gana 3 vidas. Es una carta poderosa, ¿vale? Porque te va a dar 2 cartas buenas, una criatura, un conjuro o un instantáneo. Bueno, criatura fijo, ¿vale? Si la encuentras. Y luego instantáneo o conjuro, pero también se lo da al rival. O sea, esta carta no es buena porque es una carta simétrica. Te ayuda, pero también ayuda al rival y eso generalmente no es muy bueno. Creo que esta carta mucha gente la ha sobrevalorado un poquito al principio. Ya veremos, pero yo creo que no es demasiado buena. Pugilo aumentador por 3 es un 3-3 que arrolla, que mientras controles 8 o más tierras obtiene más 5 o más 5. Vale, a ver. Por cierto, no he comentado si es buena para construido o para limitado. En construido no es buena, ¿vale? Y en limitado tampoco. O sea, ya está resumido. En limitado es una carta de relleno. Por 5 son 4-4 con una habilidad residual realmente, ¿vale? Y la otra cara me parece peligrosa tanto en construido como en limitado que favorece mucho al rival, ¿no? Como te descuides. Esta carta por 3 es un 3-3 que arrolla. Ya de por sí ya es una carta jugable en limitado. Que además con ese más 5 o más 5 cuando tienes 8 tierras la hace muy interesante para limitado. No me parece de momento mala para construido porque puede ser un 8-8 que arrolla por 3 de maná. Juntar 8 tierras no es muy complicado. Vale, vamos a ver la otra cara porque de por sí la carta, ya digo, me parece buena para limitado. Y en construido vamos a ver la otra cara porque todavía no me puedo decidir. Por 3 es un 3-3 que arrolla. Aunque pueda ganar más 5 o más 5 para construido, salvo que tenga una cara por el otro lado que sea buena, no la veo suficiente. Vamos a ver. Es azul la otra cara. Por 5 es un conjuro, ecuación del eco. Eliges una carta de criatura objetivo que controlas, ¿vale? Eliges una criatura objetivo que controlas. Cada otra criatura que controlas se convierte en una copia de ella. Hasta el final del turno he escrito que si fueran legendarias, pues no son legendarias o no se aplicará la regla de legendarias y ya está, ¿no? Vale, entonces es una carta que como mono verde no es suficientemente buena para construido, para limitado sí es suficientemente buena, ¿vale? Y la otra cara en construido no hace que sea jugable y además te exige un mazo simic verde-azul si quieres aprovecharla al máximo para construido. En cambio para limitado creo que la cara verde es decente para limitado. Creo que la cara azul es decente para limitado, ¿vale? Y creo que si llevas a verde-azul en tu mazo pues es una carta bastante buena para tu mazo, ¿no? Delimitado. Blex, la plaga fastidiosa. Porque no hay plagas que no sean fastidiosas. Por 3 es un 3-2 que dice que las otras plagas, murciélagos, insectos, víboras y arañas obtienen más 1-1, o sea que es un comandante, digamos, de todos estos bichejos. Bastantes cosas da, más 1-1, y luego dice que cuando muere ganas 4 vidas, ¿vale? Pues decente. De momento solamente con esta cara digo que es una carta decente para intentar montar un tribal, si es que se puede, de plagas o de murciélagos, de insectos, víboras, arañas, etcétera, etcétera. Hay unas cuantas de cada uno de los tipos, ¿vale? El limitado lo mismo, el limitado por 3-1-3-2 que cuando muere ganas 4 vidas y que encima puede dar algún más 1-1 por ahí a alguna otra criatura. Ahora, esta cara para limitado ya es buena. Y para construido, para el mazo tribal de estos tipos, adelante. Vamos a ver la segunda cara, a ver si aporta realmente alguna. La segunda cara es negra. Entonces vamos a ver. Mira las 5 primeras cartas de tu biblioteca. Y puedes poner cualquier cantidad de ellas en tu mano y el resto en el cementerio. Pierdes 3 vidas por cada carta que pusiste en tu mano de esta manera. Mira, no es mala esta carta para construido. ¿Por qué? Porque miras 5 cartas. Lo que pasa es que cuesta 4. Es un pelín cara. Tú quieres hacer este tipo de efectos de tirar cosas al cementerio de una forma un poco más barata. Sabes, los primeros turnos para luego ya, en los turnos como el cuarto turno que sería esta carta, hacer algo ya muy gordo, ¿no? Muy tocho, ¿no? Con el cementerio. Entonces, el problema es que no veo sinergia entre un bicho que dopa a otros bichos y una carta de robar y de sinergias con cementerios. Ese es el problema que le veo. Entonces, yo creo que para construido está guay la carta, ¿vale? Para mazos tribales de este tipo, si es que existe la remota posibilidad de hacer algo tribal con todo esto. Y si tiene algo, si es verde-negro el mazo para construido con algo de sinergia de cementerio, que es fácil porque hay arañas que se juegan desde el cementerio, por poner un ejemplo, pues bueno, una carta que han construido seguramente no acabaremos viendo nunca porque son criaturas de un tipo muy, muy poco común, ¿no? Y el limitado la veo decente para el color verde, para el color verde la veo decente y para el color negro también la veo decente, incluso para un mazo que no lleve verde. ¿Por qué? Pues que miras cinco cartas, te pones la que tú quieras en tu mano, por ejemplo, una o dos. Incluso has pagado tres o seis vidas, que es mucho, pero si has elegido entre muchas cartas y tienes alguna sinergia con el cementerio, puede ser incluso bueno en un mazo negro. ¿Difíciles de valorar estas cartas? En cualquier caso, ninguna de las tres me parece especialmente interesante ni en construido ni en limitado, ¿vale? Nada especial. Extus, jefe supremo de los oric, por cuatro son dos cuatro que daña dos veces, brujo humano, blanco, negro, orzo, bueno, orzo, perdón, sería Plum Argentum en Estrishaven, que tiene hechicería, ¿vale? Siempre que lances o copies un instantáneo y un conjuro, regresas una criatura de tu cementerio que no sea legendaria a tu mano. Lo cual, bueno, pues es una habilidad como mínimo es interesante para sacar algo de ventaja de cartas. Nada llamativo tampoco, ¿eh? En construido no es nada llamativo, en limitado sí. En limitado el problema que tiene es la combinación de color, pero en limitado si vas a Sapientium, pues es una carta que, a ver, está bien, por cuatro, un dos cuatro daña dos veces, solo con eso es interesante. Y como recuperas alguna criatura o alguna criatura del cementerio a tu mano, ya le has sacado ventaja de cartas y ya es muy bueno. Vamos a ver la otra cara. La otra cara es negro-rojo, se complica, porque un lado es blanco-negro, el otro es rojo-negro, o sea, hay que aprovecharlo, exige un Mardu, un mazo Mardu, o sea, rojo-blanco-negro, que en construido se está jugando, por cierto, es medio viable en construido algo Mardu, varias opciones Mardus hay, Sacrifice o cosas así. Y bueno, el caso es que dice que es un conjuro, que como costa adicional para lanzar el hechizo, puedes sacrificar cualquier cantidad de criaturas, ¿vale? Te cuesta dos menos por cada criatura sacrificada, es decir, te puedes ahorrar como máximo seis de mana de este hechizo y pagar solamente dos si has sacrificado tres criaturas, pongámonos en el mejor de los casos. Venga, por dos de mana podrías llegar a hacer lo siguiente. Cada oponente sacrifica una criatura y creas un token 3-6 con prisa, que siempre que ataque hace tres puntos de daño a cada oponente. El caso es que, a ver, el caso es que si esto lo pudieses jugar por dos de mana, es una burrada por dos de mana. La idea es hacer reclamar al primogénito, quitarle una criatura al rival, sacrificar otras dos tuyas y al final el hechizo te ha costado dos de mana, el oponente sacrifica una criatura y tú crearías una criatura 3-6 que cuando ataca hace tres daños directamente, solamente por haber atacado al oponente, ¿no? Porque tiene prisa. Ay, el problema es que es muy costoso, ¿no? O sea, es un hechizo que para que te salga barato de mana tienes que sacrificar criaturas, lo cual ya requiere un mazo muy específico, que la carta en sí tampoco es tan buena y que en el otro lado, blanco y dos negros y por este lado, pues rojo y negro, ¿no? Y es... En construido la veo muy complicada de jugar, en limitado la veo complicada de jugar y esta parte, pues casi peor incluso de aprovechar. Así que una carta muy compleja, no va a haber juego seguramente en ningún formato y en limitado seguramente no encuentres jamás un mazo que tengas estos tres colores para aprovecharla. Bueno, a ver, la parte blanca-negra es suficiente para jugarla olvidándote del rojo. La verdad, suficiente, suficiente, más que suficiente. Es un bicho que pega de 4x4 de mana y que tiene una buena habilidad. El limitado sí que es buena, claro, pero es que es una mítica, es que el limitado no la vais a ver. Celebrante Pergamigneo, por dos es un 2-1, chamán humano, que siempre que un oponente active una habilidad que no sea de mana, hace un punto de daño a ese jugador. Este tipo de criaturas ya han existido en Magic, criaturas que hacen daño siempre que el oponente active habilidades que no sean de mana y nunca han visto juego, bueno, alguna vez alguna ha visto juego, pero muy pocas veces porque siempre el oponente puede no activar la habilidad y ya está, ¿vale? Entonces por dos tienes un 2-1 que pagando dos gana más 2-0, que no está mal. Es una criatura que está decente para limitado, ¿vale? En construido tampoco está tan mal, ¿eh? Es que en construido con muy poquito de mana se puede hinchar mucho. Quizás cuando estándar rote sería una criatura decente para construido. Ahora mismo en construido tiene muchas criaturas por delante que son mejores. No es mala del todo, ya digo, es una carta decente en limitado, creo que ahora mismo tiene muchos rivales por encima de ella, ya veremos cuando rote estándar, y la otra cara cuesta doble blanco. Así que para aprovechar al máximo necesitas un mazo boros y con mucho peso de color blanco, claro. Bueno, tus oponentes no pueden lanzar hechizos o activar habilidades de la etat de los planeswalkers este turno. Exilias el disfrutar del silencio. A ver, a ver, la carta se llama disfrutar del silencio por esta cara. Tus oponentes no pueden lanzar hechizos o activar habilidades de los planeswalkers. Quiere decir que en el mantenimiento, antes de que el oponente robe incluso, juegas esto y ya no puedes jugar ni hechizos ni activar habilidades de planeswalkers. Es una especie de timewalk wannabe. Para evitar iras de Dios, lo típico, ¿no? Claro, son muy difíciles de valorar estas cartas de doble cara, ¿eh? La veo, esta carta, la veo jugable, la parte roja, la veo jugable en limitado, la veo jugable en construido, aunque no se va a jugar de momento, como mínimo hasta que rote estándar. Y esta otra parte, la parte blanca es que no tiene nada que ver, es que muy poco sinérgica. También lo que estoy viendo es eso, que una cara hace una cosa y la otra cara hace algo que no tiene nada que ver. Entonces, como que no van a encajar nunca en un mismo mazo. Esto quizás para mazos de combo que quieran evitar que el rival te tire cosas. Es que esta carta es buena, este lado es decente. Es decente para esos mazos de combo, o para momentos decisivos de una partida muy específicos, mazos que quieran proteger una estrategia muy concreta para un turno concreto y tal. Ahí es donde tienen una cierta jugabilidad. En limitado esta cara hace... Bueno, es que al final siempre es fastidiar un turno al rival. Pero esta carta en limitado, esta cara es mucho peor en limitado, ¿vale? Y esta cara es bastante peor. Y ya digo, no aportan nada la una a la otra, son cartas independientes, ¿no? Vamos a ver la siguiente carta. Yadzi o Hadzi, oráculo de arcabios. Por 8 es un 5-5, que puedes... Su habilidad es descartar una carta para regresarlo a la mano del propietario, ¿vale? Te lo puedes regresar a la mano descartando una carta. A ver, para empezar empezamos mal porque... Para empezar empezamos, cuidado. Por 8 es un 5-5, que es muy caro para las estadísticas que tiene, ¿no? Tienes que descartar una carta para devolverlo a la mano, ¿vale? O sea, se puede proteger a sí mismo de alguna manera, luego hay que pagar 8 otra vez para jugarlo. Pero tiene hechicería, ¿vale? Siempre que lances o copias un instantáneo o un conjuro, muestras la primera carta del mazo. Si no es una tierra, la puedes jugar pagando un mana de cualquier color en lugar de pagar su coste de mana. Y si es una tierra, la pones directamente en juego. ¡Guau! Claro, es que el efecto es brutal. Este efecto de hechicería que tiene esta carta puede llevar a situaciones en las que te jugues medio mazo. Mucho, una gran parte del mazo. Encima todas las tierras que vayan saliendo las puedes poner directamente en juego. Siempre que lances un instantáneo o un conjuro, quiero deciros, al final te vas a quedar sin fuelle. Pero si esos instantáneos y conjuros y sin mana, puede dar muchos robos. La verdad es que la carta no es mala del todo. Si toca mesa y se queda en la mesa, no es tan mala. Pero cuesta 8. Así que es demasiado cara para construido. Yo creo, al menos para un mazo normal. A lo mejor algún mazo de combo que pueda juntar este mana, pues la puede llegar a utilizar. Pero luego además necesitas el mana para seguir jugando hechizos. Así que el mismo turno que la jugas normalmente no va a poder hacer nada. ¿Vale? Normalmente. El limitado es peor todavía. ¿Vale? Porque en limitado es donde no vas a poder aprovechar la hechicería realmente. Y cuesta 8, un 5, 5 por 8. En limitado es un 0. En construido tiene ese potencial de mazo de combo. Vamos a ver la otra cara, que por 2 y 2 verdes, es un conjuro que puedes poner cualquier cantidad de tierras de tu mano en el campo de batalla. ¿Cuántas vas a tener en mano? ¿Por qué vas a tener muchas tierras en mano? Bueno, el caso es que puede servir, ¿vale? Es una especie de fast bond. Bueno, y luego si controlas 8 o más tierras, puedes descartar una carta. Si lo haces, regresas el viaje hacia el oráculo a la mano de su propietario. No le ve ningún sentido a esta carta. O sea, no veo cómo aprovechar... Ahora, esta sí que es sinérgica, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta te permite poner muchas tierras para llegar antes a 8 y poder jugar esto, por ejemplo. Si me viene así a la cabeza, ¿no? Esta te permite poner tierras adicionales en juego. Si hay alguna forma de subirte tierras a la mano y tal, esta carta no creo que la vayamos a ver jugar en el limitado, de ninguna manera. Y en construido en un combo así que pueda aprovecharla, pero lo veo también muy complicado. Es posible que sea una carta de estas que jamás veamos jugar, salvo que esté yo muy perdido y haya algún combo y que no lo sepa. Kiane, decana de las sustancias. Por 3 es un 2-2, que la giras, exilias la primera carta del top del mazo y si es una tierra la pones en tu mano. De lo contrario, la dejas exiliada, pero con un contador de investigación. ¿Vale? O sea, si es una tierra la pones en tu mano directamente al girar este bicho, que por 3 es un 2-2. Bueno, al menos entra pronto, tiene un coste barato. ¿Vale? Estadísticas 2-2, supongo que irrelevantes. Puedes pagar 5 para crear una ficha de criatura verde azul 0-0. Y le pones un contador más uno más uno por cada valor de mana distinto entre las cartas que no sean tierra de las cuales eres propietario. O sea, yo cada turno puedo ir girando esta Kiane e ir exiliando cartas del top. Si son tierras, me las pongo en la mano. Si no son tierras, se quedan exiliadas con contadores de investigación. Y luego, más adelante, puedes pagar 5. Todas las veces que quieras, puedes pagar 5. Si tienes 100 de mana, puedes pagarlo 20 veces. Es la gracia, ¿no? Para crear un token 0-0 que entra con X contadores más uno más uno, donde ese X es la cantidad de cartas que ha sido exiliando con esta propia Kiane. El coste y la lentitud de la carta creo que la hacen injugable en construido. Demasiado lenta para construido. Exageradamente lenta muchísimo mana. Enlimitado... Es que hasta enlimitado es demasiado lenta. Es que para sacarle partido a esto, tienes que sacar una cantidad de mana y una cantidad de tiempo que me parece una locura. Es que no la veo jugable ni en construido ni en limitado. Y luego la otra cara es azul. Por 4 es un 3-3-buela. Mira, por 4 un 3-3-buela ya en limitado ya entra. Pagando X, dos azules y girándola, exilias las X primeras cartas de tu mazo y pones un contador de investigación sobre cada una de ellas. ¿Veis? Esta sí es sinérgica. Porque esta cara pone cartas exiliadas con contadores de investigación y esta se aprovecha de ello. Esta sí que tiene sinergia en las dos caras. No como en todas las anteriores que hemos visto que no tenían sinergia entre ellas. Bien, luego puedes poner en tu mano una carta de la que eres propietario en el exilio con un contador de investigación sobre ellas. A cada vez que activas este búho, puedes ponerte una de esas cartas en la mano si lo deseas. Son sinérgicas, es cierto. Pero son tan caras, tan costosas, tan lentas y tan frágiles porque es un 3-3 y esto es un 2-2 que son las veo... Las veo en construido y en jugable, ¿vale? Esta carta. Y en limitado, si vas a verde-azul... Si vas a verde-azul, sí la jugaría seguro. Si voy solo a azul... Creo que también la jugaría. Y si voy solo a verde, también. Pero lógicamente pierde mucho, pierde mucho de la gracia. Si vas a verde-azul es cuando mola, porque puedes elegir, ¿no? En qué situación de la partida te interesa más la parte verde o la parte azul. El limitado es jugable en construido. Es que la veo lentísima, lo mires por donde lo mires y por muy sinergia que pueda ser consigo misma, aunque lleves 4 copias en el mazo. Mila, compañera astuta. Por 3 es un zorro 2-3, legendario, que siempre que un oponente ataque a uno o más planeswalkers que controlas, cosa que es muy rara que ocurra, porque hoy en día casi no se juegan planeswalkers, tienes que tener un planeswalker, ¿vale? O sea, y el rival tiene que atacar a ese planeswalker. O sea, son muchos condicionantes. Le pones un contador de lealtad. Ah, pones un contador de lealtad por cada planeswalker que controlas. O sea, básicamente Mila lo que hace es que no te puedan matar los planeswalkers. Como tengas un par de ellos en mesa y te los intenten atacar, ya los llenas de contadores. No te los van a atacar, vamos. Bueno, pues siempre que un permanente que controla sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, puedes robar una carta. Es más interesante la segunda parte, ¿vale? Siempre que un permanente, ya sea el zorrito este o cualquier otro permanente que tú controles le vayan a hacer objetivo, puedes elegir robar una carta, que es más interesante. Pero el problema es que por tres es una criatura 2-3. O sea que... No le veo... O sea, esto bastante malo para construir, es bastante malo. Porque muchos hechizos, muchas formas de matar criaturas ni siquiera hacen objetivo, ¿vale? De un hechizo o de una habilidad que controla un oponente. La verdad es que no está tan mal. Pero aún así, por tres es un 2-3, no lo veo en construido. En limitado sí, en limitado es bueno porque la segunda habilidad es bastante buena en limitado. Pero en construido no es tan buena, porque no todos los hechizos hacen objetivo. Ni todas las habilidades tampoco y, bueno, al fin y al cabo ya digo, la criatura es un poco mediocre. O sea, es decir, ¿qué necesidad tienes de matarla o...? Es que es un 2-3, o sea, te la pueden matar en cualquier bloqueo, bueno, no sé. Muy floja, ¿vale? Y por otro lado es Luka. Vale, Plinswalker Luka por 6, tiene 5 contadores de lealtad, si es sinérgica consigo misma, ¿vale? Porque yo puedo jugar el zorrito en el turno 3 y luego más adelante Luka. Y el zorrito protege a Luka. Protege porque te hace robar cartas y le hacen objetivo a Luka. O si lo atacan, le pone más contadores de lealtad. Vale, el caso es que con el más 1 puedes descartar una carta. Si lo haces, robas carta, ¿vale? Tiene la habilidad de descartar, robar. Y si una carta de criatura fuera descartada de esta manera, en vez de eso robas dos cartas. Genial, si te descartas una criatura, robas dos. Está genial, ¿vale? Y es un más 1, o sea, entra con 5 más un contador de lealtad. El menos 2, que es la segunda habilidad, dice, regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla. O sea, hace reanimar una carta roja que hace reanimar directamente. Gana prisa. Ah, bueno, es la típica roja que, ya decía yo, no se queda en la mesa. Al final la tienes que exiliar, ¿vale? Pero es un reanimar, es un reanimar para un turno, que en el cementerio puedes tener un Ulamog. O sea, puedes tener el bicho más grande que haya en Magick Arena, lo metes en el mazo, en estándar, en histórico, el formato que sea. Y el menos 2 hace un reanimar, que es sinérgica con la primera habilidad. La veo decente en construida esta carta. No sé si va a llegar a haber juego, pero puede llegar a haber juego perfectamente esta carta en un mazo de criaturas. A día de hoy no la veo, porque ya digo, estándar está muy exigente. Esta carta en estándar no va a haber juego a día de hoy porque es un Plainswalker de coste 6. Y la otra parte tampoco es tan buena. Pero ya veremos con la rotación, ¿no? Y el menos 7 obtienes un emblema con siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo tu control, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. O sea, un emblema que todas tus criaturas se convierten en terror de las cimas. Vale. Bueno, el emblema es un terror de las cimas. Y entonces, de tal manera que tus criaturas al entrar en juego hacen daño a quien quieran, igual a su fuerza. Le digo que no está mal. No me parece nada mal. Obviamente, el limitado es buenísimo. El Luka este es muy bueno en limitado. El zorrito es bueno en limitado. Y si tienes un mazo rojo-blanco y tienes esta carta, pues tienes una cartaza ahí en tu mazo bastante buena, ¿no? Si te la robas de tercer turno, yo la jugaría directamente. Y si no, pues jugamos al mes. Bueno, a lo mejor incluso te merece la pena esperarte al Luka si vas con un mazo rojo-blanco. Pero si voy con una mono roja, o sea, quiero decir, si el limitado no llevo blanco, la carta merece la pena. Si no llevo rojo, esta carta merece la pena. Bastante buena esta carta para el limitado y es buena para construido. De momento, ya digo, no se va a jugar, así que no nos flipemos. Pero tiene posibilidades de ser jugada. No es mala estabilidad de menos dos de reanimar cosas. Es que reanimar cosas del cementerio, aunque sea solo hasta el final del turno, es mucho. Y encima puedes hacer el más uno y descartarte la criatura que el siguiente turno va a ser animar. Y además, lo peor de todo esto, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Aquí está el combo. O sea, aquí seguro que hay algún combo, una criatura que cuando entra en juego, saca Luka de juego, vuelve... Ya sabéis, ¿no? Puede dar lugar a algún truco así bastante guapo. Siguiente carta. Caldero pestilente. Por tres, artefacto. Puedes girarlo y descartar una carta para crear una ficha de criatura 1-1, verde-negra. Que cuando muere ganas vida. Vale. Hay que descartar carta. La segunda habilidad, pagando 1 y girándolo, cada oponente muele una cantidad de cartas igual a la cantidad de vidas que ganaste este turno. Vale. Pues para dequear un poquito al oponente, el artefacto cuesta 3, no entra barato. Y luego la otra habilidad, la tercera habilidad, pagando 4 y girándolo. El problema de que todas las habilidades se han de girar quiere decir que las puedes hacer todas una vez por turno y ya está. O sea, este artefacto lo activas una vez por turno y se acabó. Bueno, pues pagando 4 y girándolo, exilias 4 cartas objetivo de un solo cementerio y robas carta. La verdad es que la habilidad buena es la última, que es con la que robas carta. Y además, exilias cementerios, cosa que es muy importante hoy en día poder exiliar cementerios. De todas maneras... No... En construido no la veo esta carta. La veo demasiado lenta para sacarle partido. Todas sus habilidades requieren unos costes que son elevados. La carta en sí tiene un coste elevado. En limitado sí la veo jugable, tal cual. La del color negro. Te permite, si llevas un mazo de ganar vidas, ganar por dequeo. Si tienes sinergias con cementerio o con descartar, esa parte, ¿no? Y luego, por último, robar alguna carta extra a lo largo de una partida. La veo decente para limitado en un mazo que pueda aprovecharla. En construido la veo demasiado lenta. Y la otra cara, que es verde, por 5. Es un conjuro. Regresas hasta 2 cartas de criatura, tierra y o planeswalker de tu cementerio a tu mano. Y cada jugador gana 4 vidas. O sea, también favorece al rival, ¿no? Esta es otra carta que sí que es sinérgica con su otro lado, ¿no? Entonces sí que puedes llevarla en construido un mazo verde-negro. Las dos caras como que las vas a aprovechar, ¿no? En limitado lo mismo. Es decente, en limitado. ¿Es decente? Sí, bueno. No sé. Es que son muy complicadas. Lo estáis entendiendo en mi situación, ¿no? En este vídeo. O sea, todas las cartas son muy complicadas porque son todas malas, para empezar, ¿vale? O sea, si fuesen cartas buenas, lo vería claramente. Diría, ah, bien, bien. No, no. Es que todas son, buah, al límite de lo jugable. Pero como tienen dos caras, siempre puedes elegir jugar una o jugar otra. Hay muchas situaciones de partida distintas. Por ejemplo, esta carta tiene dos caras, Caldero y Pestilente. Pero es que la primera cara ya tiene tres habilidades totalmente distintas que pueden servir en depende de qué situaciones, ¿no? Aún así, ya digo que la carta para construido la veo en jugable. Malísima, demasiado lenta. Y el limitado es aprovechable. Tanto para un mazo verde como para un mazo negro. Y muy aprovechable, pues, si llevas un mazo verde-negro. Que se llama en Xtrish Haven, no se llama Golgari. En Xtrish Haven verde-negro se llama Flosmarcitus. Plarg de Cano del Caos. Por dos es un 2-2, ¿vale? Chamanorco, criatura legendaria. Que puedes girarlo y descartar una carta para robar carta. Habría decente. Esta carta para construido o para limitado ya empieza bien. Por dos es un 2-2 con una pequeña habilidad digna de descartar y robar, ¿vale? Algo de manipulación de biblioteca y sinergias con cementerios. Puedes pagar cinco y girarlo para mostrar las primeras cartas de tu mazo hasta que muestres una carta que no sea tierra ni legendaria con valor de coste 3 o menos. O sea, vas sacando cartas del top hasta que encuentres una carta que no sea ni tierra ni legendaria de coste 3 o menos. O sea, el mismo no se puede sacar a sí mismo, por ejemplo. Y puedes lanzar esa carta gratis. Has pagado cinco, ¿eh? Antes, has pagado cinco y has girado el plan para poder hacer esto. Pon todas las cartas que muestres de esta manera y no lances en el fondo del mazo. Es una carta que para construido no vale. Porque es lentísima. Porque por dos es un 2-2 que lo puedes girar para robar, descartar. Para descartar, robar, mejor dicho. No es suficiente para construido. El limitado, sí. El limitado es un oso. Por dos es un 2-2 que te permite descartar y robar una carta. Y que en partida avanzada, semana extra típico que te sobra, te va a dar alguna carta extra de ventaja de regalo gratis. Ahí sí. El limitado sí es bueno. Vamos a ver la otra cara a ver si mejora para construido. Es blanca la otra cara que por tres es un 1-3. Clerigo humano. Que las otras criaturas giradas ganan más 1-0. Las criaturas enderezadas ganan más 0-1. Y siempre que ataques, enderezas cada criatura que controlas. Y luego giras cualquier cantidad de criaturas que controlas. Es decir, en cada fase de ataque vas a elegir lo que ganan. Tus criaturas. Si quieres que gane más 1-0 o si quieres que gane más 0-1. En función de si las quieres dejar enderezadas o giradas. Es complicado si luego tienes que bloquear. Tener en cuenta todos estos factores. Obviamente en limitado, la parte blanca es buena para el limitado. Y la parte roja es buena para el limitado. Cualquiera de las dos partes la querría jugar. Ya si juegas Boros. Perdón, Boros. Sapientium en Strichhaven. La combinación roja-blanca no se llama Boros. La combinación roja-blanca en Strichhaven. Si antes he dicho Boros alguna vez, quería decir Sapientium. Si llevas un mazo Sapientium, pues genial. Es una carta que te va a venir perfecta. La puedes jugar una cara u otra en función de cómo esté la partida. Me parece decente. Para construido no. Para construido la parte roja es injugable. Y la parte blanca también. Hay muchas criaturas que dopan a tus otras criaturas de una forma más eficiente. Y que estén enderezadas o giradas tampoco es tan relevante en construido. El limitado muy maja, ya digo. Rogue One. Erudita de las chispas por tres. Es un Plainswalker de los baratos. Que entra con dos contadores nada más de lealtad. Te cuesta uno menos lanzar instantáneos o conjuros. Solo por esto. Solo por hacer que cuesten menos lanzar los instantáneos y los conjuros ya es bastante buena. Tiene una habilidad que es más uno. Que dice que hace un punto de daño a cada oponente. Si además robaste tres o más cartas este turno. En vez de eso hace tres daños. O sea, está guay. Es un Plainswalker que entra muy pronto en la partida. Que hace un daño. Hace poco daño. Pero algunas veces puede llegar a hacer incluso tres daños. Pero vas poniendo contadores de lealtad. Y hace que te cuesten menos los instantáneos y los conjuros. Ojo con esta. Me parece bastante buena. ¿No hemos visto antes una carta que te reducía los costes a uno? Esta de aquí precisamente. Yadzi te reduce los conjuros y los instantáneos, ¿no? Ah, vale, no. No todos. Todos los hechizos te los reduce a un coste de uno. Así que con esta los instantáneos y los conjuros serían gratis. Porque te los reduce en uno. Sobre ese coste supongo que funcionaría así. Vale, luego el menos cuatro dice que obtienes un emblema con... Vamos a poner un poquito más grande las cartas a la que me di cuenta. Quizás no se estaban viendo bien del todo. Pues las podría haber puesto más grandes desde el principio. Y no me he dado cuenta. Como en los días previos. Ayer ya taqueteé cosas. Y se me olvidó dejarlo bien. Y hoy igual. Toqueteé cosas y no lo he dejado perfecto. Vale, el menos cuatro dice que obtienes un emblema que siempre que lances un instantáneo o un conjuro puedes pagar dos manas adicionales. Y si lo haces, copias dicho hechizo. Que está guay. Bueno, es un emblema. Si te quedas con Rowan en mesa además, después de jugar el emblema, que es difícil pero puede ocurrir, te cuestan uno menos esos instantáneos o conjuros. Con lo cual es más fácil pagar dos más. La veo buena, ¿eh? Pero es que tiene dos caras. La otra cara es azul. La parte roja la veo buena para construido y buena para limitado. La veo decente en todos los sentidos. La parte azul, por cinco, entra con cuatro contados de alta. También te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo o de conjuro. Y el más uno. Hasta una criatura objetivo. Tiene fuerza y resistencia 0-2. Digamos como que anula que la pueda atacar alguna criatura, ¿no? Al menos una criatura se la carga para que no pueda matar a Will, el erudito de la escarcha. El menos tres te hace robar dos cartas. Por cierto, si yo tengo un mazo en construido que es Izet, rojo-azul, es una carta bastante jugable para rojo-azul solamente con leer todo esto. Porque puedes elegir. Puedes elegir la parte roja, que tiene buenas opciones. Puedes elegir la parte azul, que tiene buenas opciones. Robas cartas. Incluso hasta podríamos decir que son sinérgicas. Porque el más uno de Rowan hace tres daños si has robado tres cartas en un turno. Y eso va a ocurrir si luego juegas un Will y robas dos cartas. Al menos son sinérgicas las dos cartas, quiero decir, ¿no? Y el menos siete exilias cinco permanentes objetivo. Por cada permanente exiliado de esta manera, su controlador crea una ficha elemental azul-roja 4-4. Perdón, el menos siete no está mal. Puedes exiliarte cinco permanentes y llenar la mesa de cuatro-cuatro... Llenar la mesa de... bueno, crear cinco cuatro-cuatros que ganarían la partida en un solo ataque. O quitarle al oponente algún permanente molesto. Y puedes hacer una combinación de eso. O sea, a lo mejor al oponente le puedo quitar un par de permanentes que me están fastidiando. Un Ugin y yo qué sé. Y un Boring Klex. Y a mí me quito tres permanentes. Y yo he puesto tres 4-4 y mi rival ha puesto dos 4-4. He salido ganando con el menos siete. Will y Rowan me parecen muy buenos para limitado. Y buenos para construido. Yo creo que se van a jugar. Al menos cuando arrote estándar se jugarán. A día de hoy estándar va a estar más complicado. O sea, ahora mismo en Magic Arena... Es que Magic Arena ahora mismo el nivel de estándar y de histórico está muy alto. El Trono del Drain ha puesto un nivel muy alto en las cartas... Bueno, en los mazos de histórico y de estándar. Y hablando de estándar en particular, que es lo más relevante para este tipo de nuevo de cartas, lo tienen muy complicado para ser jugables estas cartas. En cambio, el limitado la veo muy buena. Tanto solamente la parte azul como la parte roja por separado. Y si vas a un mazo rojo-azul, es decir, Prismari, porque no se llama Icet. En Strixhaven la combinación roja-azul se llama Prismari. Tejeglifos abnegado. Por 3 es un 2-3. ¿Puedes exiliarlo? O sea, tiene que estar en juego para exiliarlo. Las habilidades de las criaturas que tienen dentro del texto solamente hacen efecto si la criatura está en juego, salvo que se indique lo contrario. ¿Vale? Ojo con eso. Bueno, pues las criaturas que controlas ganan la habilidad indestructible hasta el final del turno. Vale, típica criatura que protege a todas tus criaturas de iras de Dios y cosas por el estilo. En construido puede haber juego si los removals masivos son de ese estilo. A día de hoy no son de ese estilo. A día de hoy la mayoría de removals masivos que se están jugando, no todos, pero muchos de ellos, son de exiliar criaturas. Y esto como da indestructible, indestructible no evita que sean exiliadas, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo esta carta no es buena en estándar. ¿Puede ser buena? Sí. Puede ser buena cuando el removal masivo más jugado de estándar sea la ira de Dios. Un efecto tipo de ira de Dios que diga destruye todas las criaturas. Entonces esto sería como una especie de seguro de vida. El problema es que por 3 es un 2-3, que es una criatura con unas estadísticas muy mediocres. En limitado es bueno, en limitado sí. En limitado tiene unas estadísticas mediocres, pero bueno, son de relleno. Por 3 es una criatura 2-3, en limitado se puede jugar perfectamente, que puede proteger a alguna de tus otras criaturas importantes. En limitado es decente, en construido es decente, ya digo, ahora mismo no se jugará, pero puede llegar a jugarse. Y tiene una parte, otra cara, que cuesta 8 y es de color negro. Por 5 y 3 negros es un conjuro que eliges criatura o planeswalker y luego destruyes todas las demás criaturas y planeswalkers que haya en juego. Es carísima y ni siquiera es buena. En limitado puede ser, incluso en limitado, pagar 8 es una cosa exagerada para esta carta. En construido no, en construido es injugable, pagar 8 para hacer este efecto en construido es injugable. Esta parte es un poquito jugable, en limitado es un poquito jugable. Esta parte es buena en limitado y esta parte en limitado la veo demasiado cara. Salvo que tenga un mazo de control, que pueda generar mucho maná y tal, quizás esta carta se quedaría fuera de mi limitado. Es que 8 de maná son muchos manás, muchos demasiados. Shyle, de Cana del Resplandor, por 2 es un 1-1, Vuela Vigilancia, Clérigo, Ave, genial, o sea, empieza muy bien. No son, o sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué quieres que sea un 3-3? Pues no. Vuela Vigilancia, Clérigo, vale, por 2 es un 1-1 con otra habilidad. Pon un contador más 1-1 sobre cada criatura que entró al campo de batalla bajo tu control este turno. Es una especie de aspirante a Luminarca. Esta criatura no es mala en construido del todo, es jugable en construido y es jugable en limitado, ¿vale? Para un mazo de voladoras, criaturas voladoras, en construido y en limitado, es decente en construido y en limitado. Vamos a ver la otra cara. Por 4 es un 4-4, también potente de estadísticas, que lo puedes girar y poner un contador más 1-1 sobre una criatura objetivo, otra, que no sea él, por cierto. Ah, bueno, este es Ambrose, el hijo de Dean Ambrose. Bueno, pues luego Ambrose, decano de las sombras, hace 2 puntos de daño a esa criatura, ¿vale? Puedes poner contadores más 1-1 a criaturas, pero ojito, tienen que aguantar más de 1 porque si no se van a morir, porque luego les hace 2 años. O sea que esta carta puede servir para dopar a tus criaturas grandes o para matar a las criaturas pequeñas del rival. Está bien, o sea, lo malo hay que girarla. Este tipo de cartas por 4-1, 4-4, para construido son a veces lentas y esta habilidad no justifica que se pueda jugar en construido. En cambio, el limitado es bastante buena. Y siempre que una criatura que controlas con un contador más 1-1 sobre ella muera, robas cartas. O sea que encima te puede ayudar a robar cartas extra en tu mazo. Si tienes un mazo un poco orientado a contadores o un poco bien de ese estilo. Es una carta que la veo decente en construido, ¿eh? Si vas a... en construido tienes que ir a un mazo blanco-negro, ¿vale? Pero el limitado la veo buena, tanto para un mazo blanco, con blanco, como para un mazo con negro. Si vas precisamente a la combinación blanca-negra, que se llama Plum Argentum, vas genial, ¿vale? Con esta carta para un mazo Plum Argentum está genial. Y en construido, para un mazo Plum Argentum, mazo blanco-negro en construido, incluso podría llegar a ser jugable en un mazo de contadores o algo así. Ojito, mazo de contadores. Pero vamos, la veo malilla para construido. O sea, esta cara me ha gustado, pero es mala, ¿eh? Tampoco es que sea jugable. Y esta carta, esta cara igual. Las dos caras juntas en un mazo blanco-negro en construido de estándar. Si prolifera algún mazo de contadores que tengan muy buenas cartas, se puede llevar este Ambrose para partida avanzada y Shile para los primeros turnos. Pero vamos, muy mal para construido, muy flojetas. Y en limitado, ya digo, este es bueno, en limitado sí es buena. Escultora de torrentes. Por 4 son 2-2, que tiene que rebatir 2. Es decir, que si le hacen objetivo con hechizo de habilidad, se contrarresta a menos que paguen 2 más los rivales. Y, o sea, a ti no te afecta, quiero decir, el rebatir solo al oponente. Cuando la escultura de torrentes entra al campo de batalla, exilias un instantáneo conjuro de tu cementerio y pones una cantidad de contadores más 1 más 1 igual a la mitad del valor de esa carta redondando hacia arriba. Vale, imaginemos que... Tiene que ser 10 instantáneo o conjuro. Vamos a ponerse el mejor caso de construido, que es un ultimátum. Ultimátum coste 7, ¿vale? Para estándar. Como es redondado hacia arriba, sería 3 y medio, hacia arriba 4. En realidad con 4 contadores más 1 más 1. Puede ser, puede ser, hipotéticamente, vale, en un mazo específicamente diseñado para ello, un 6-6 vuela por 4... No, pero de vuela me lo he inventado. Un 6-6 por 4 con rebatir 2. A unas que está bien, ¿vale? Está bien. Y en limitado pongamos que has jugado un instantáneo o un conjuro de coste 3, que es lo normal cuando juegas luego una carta de coste 4. Así que entraría con 2 contadores más 1 más 1. 10 por 4, un 4-4 con rebatir 2. Vale, la carta está bien. Puede ser decente en limitado. Eso sí, en limitado requiere un mazo que tengas instantáneos o conjuros para que merezca la pena, si no, no merece la pena. Y en construido para un mazo típico de hechizos, de conjuros, de instantáneos y tal, pues bueno, puedes tener un 4-4, un 5-5. El problema es que no vas a tener ultimatums en un mazo de ese estilo, ¿vale? O sea, a lo mejor instantáneo o conjuro más caro que vas a llevar es de coste 5, ¿no? Y ya es caro, ¿no? Para un mazo de ese estilo. Pero bueno, vamos a ver la otra cara. Porque esto es azul-rojo. Es para jugarlo en Prismari, ¿no? Sería lo suyo. Icet, diríamos, en otras ocasiones. Sonata lanzaría más por 2. Es un conjuro que puedes descartar una carta y luego robar carta. Eso para empezar, según lo juegas. Y luego dicen, cuando descartes una carta de instantáneo o de conjuro de esta manera, ojo, solo con instantáneos o conjuros, o sea que está muy orientada esta carta a un mazo de instantáneos o conjuros. Por cierto, esta carta, lo voy a avisar antes de que lo sepáis, ¿vale? Antes de que lo penséis. Esta carta no es un conjuro, ¿vale? Esta carta, si tú te la quieres descartar con sonata lanzallamas, no puedes descartarte escultura de torrentes. Porque la carta, la cara principal, la cara principal es la que cuenta para este tipo de cosas. La cara principal es escultura de torrentes. Es una criatura esta carta, ¿vale? Es su tipo, es criatura. Luego tiene un modo alternativo que es conjuro, pero la carta en sí es criatura. Así que no podrías descartar, o sea, bueno, por poder puedes descartartela, pero no harías el daño que dice a continuación, ¿no? Hace una cantidad de daño igual a su valor de maná, coste de maná convertido, que es lo han cambiado el nombre de esa carta, a la criatura principal, el objetivo que no controlas. Es un buen remo, ¿vale? No está mal esta carta, es jugable. O sea, de todo en limitado, en limitado es muy buena, lógicamente, porque las dos caras son buenas. Esta cara es buena para construido, es buena para limitado. Es conjuro, solo hace daño a criaturas o planeswalkers. En construido creo que no pasa el corte de la carta, ¿eh? En construido vas a tener, la mayoría de las veces, pongámonos en el mejor de los casos, un 4-4 con rebatir 2, ya está. O un hechizo que mata a criaturas mal, aunque puedas descartar y robar. Quizás tenga más sentido en algún tipo de mazo de sinergias con cementerio. El limitado es muy buena carta en general, las dos caras son jugables en limitado. Especialmente si llevas... Bueno, especialmente no. Es necesario que el mazo lleve instantáneos o conjuros unos cuantos para que esto sea bueno, pero está bien. Y en construido creo que no es jugable, ¿eh? La veo demasiado mala. Ubilda, de cana de la perfección. Por 3 es un 2-2 que puedes... Es hechicero, ¿vale? Que puedes girarla para exiliar una carta de instantáneo o conjuro de tu mano y poner 3 contadores de mejora sobre ella. O sea, la apartas, la dejas exiliada con 3 contadores sobre ella, que se llaman contadores de mejora. Y gana al... Y esa carta exiliada... Joder, vaya textos. La carta exiliada gana. Gana el siguiente texto. Gana al comienzo de tu mantenimiento. Si esta carta está exiliada, removes un contador de mejora sobre ella. Y cuando se remueva el último contador, o sea, 3 turnos después, se removerá el último contador. Pero si esa carta sigue exiliada, puedes lanzarla. Y te cuesta 4 menos lanzarla de esta manera. Obviamente, pensemos en la carta más poderosa o en las cartas más poderosas del actual estándar. Ultimatums. Yo puedo... Tercer turno, jugar Ubilda. Cuarto turno... Este es el problema. Que la juegas y esta habilidad, para poder activarla, tienes que girar la criatura. Cuarto turno la giro para exiliar un ultimatum. Quinto, sexto, séptimo turno, podría jugar el ultimatum por 4 menos. Pero, ¿para qué quiero pagar 4 menos en el séptimo turno por un ultimatum? Cuando la idea es que puedas jugar el ultimatum con 7 de mana en el séptimo turno. ¿Veis lo que quiero decir? La carta no es buena para... No es buena para construido. El problema es que la carta la tienes que exiliar de tu mano. Bueno, si te dijese, mira la primera carta del mazo, ya estarías ganando algo de ventaja de cartas, pero aquí no ganas ventaja de cartas. De hecho, la pierdes. Exilias la carta. Que tarde o temprano se acabará jugando por 4 menos, pero es más tarde que temprano. Son muchos turnos para construido, esto no es bueno. Y en limitado... En limitado se me ocurre una posibilidad. Si llevas en tu mazo algún instantáneo conjuro de costes muy altos, tienes que llevar varios además, entonces puede empezar a merecer la pena llevar esta carta. Vamos a ver si la otra cara mejora un poco, porque la veo incluso mala para limitado. La otra cara por 5 es un 4-4. Cuidado, ya la carta es roja. O sea que... Yo creo que si no vas con un mazo azul rojo, es decir, Prismari, no te va a merecer la pena llevar esto ni en construido ni en limitado. Al comienzo de tu mantenimiento exilias la primera carta del mazo de un oponente. Hasta el final del turno puedes lanzar hechizos de entre esas cartas exiliadas usando el mana de cualquier... O sea, como si fuese mana de cualquier color, ¿vale? Vale, para construido es mala. ¿Por qué? Porque por 5 es un 4-4. Que me tengo que esperar al turno del rival... Bueno, me tengo que esperar a mi siguiente turno, perdón, para exiliar una carta del top del mazo a ver qué sale y entonces puedo lanzar hechizos. Si sale tierra, no lo puedes jugar, ¿vale? Puedes lanzar ese hechizo. Este tipo de cartas son muy lentes para construido. El limitado es buena, ¿eh? El limitado sí es decente esta carta. Siempre que lances un hechizo desde el exilio, o sea, por ejemplo, con su propia habilidad, o una carta de aventuras que hayas jugado desde el exilio, una carta profetizada también es desde el exilio, le pones un contador más uno más uno. Eso la hace más interesante para construido, pero no es suficiente. Porque aunque fuese por 5-1-5-5 o un 6-6 tampoco es suficiente para construido. Ni la parte azul tampoco es suficiente para construido. Nada, la carta no es suficiente para construido. El limitado es jugable. Tanto la parte roja como la parte azul es jugable. Y así vas a prismar y pues mejor todavía. Bueno, y al final el vídeo sale muy largo porque, aunque son cartas, aunque son pocas cartas, todas tienen dos caras. Y el vídeo más complicado que he hecho nunca, eso os lo juro, ¿eh? Complicadísimo. Y de Strixhaven, del árbol más complicado. Valentín, decano de las venas. Por un mana negro es un 1-1, amenaza vínculo vital. Bueno, pues mira, por un mana negro tienes un 1-1 con dos habilidades y una tercera habilidad con mucho texto. La tercera habilidad dice... Y bueno, y además es carta modal de doble cara. Una carta con tantísimas cosas tiene que ser buena ya por narices. Bueno, dice que si una criatura que no sea ficha, que controla un oponente, fuera a morir, en vez de eso la exilias. Y cuando lo hagas puedes pagar dos manás. Si lo haces, creas un token 1-1 que cuando muera ganas una vida. O sea, ninguna pega. No se puede pedir, yo creo que es imposible pedir más en una criatura de coste 1. Es jugable en construido. Ya veremos si luego se juega realmente en algún mazo. Y es jugable en limitado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, en una partida normal alguna... Alguna ficha puedes poner en limitado, sobre todo. Y en construido, pues para un mazo de ganar vidas, o algo por el estilo. Bueno, en construido la verdad es que es insuficiente para que por sí misma vaya a encontrar juegos si no es en un mazo específico. Ya sea de vampiros, ya sea de ganar vidas, o algo así, ¿vale? Pero tiene dos caras. La otra cara es verde. Lisette, de cana de las raíces. Por 4 es un 4-4. Druida humano. O sea, lo que quiero decir es que esta parte es jugable en limitado per se. Aunque no tuviese dos caras. Y esta parte, para construido, le falta algo. Vamos a ver si se complementa con la parte verde. Si es un 4-4, un 4-4 potentillo, ¿vale? Ya para limitado ya es jugable. Y siempre que ganes vidas, puedes pagar uno. Por tanto, es sinérgica, ¿vale? Porque este bicho tiene vínculo vital. Gana vidas. Sinergía consigo misma, quiero decir. O sea, puedo jugar de primer turno Valentín boca arriba y de cuarto turno a Lisette boca arriba, ¿no? Y se complementan. Si lo haces, pones un contador más uno, más uno sobre cada criatura que controlas y esas criaturas ganan a rayar hasta el final del turno. Es que es muy bruta la parte verde. Vale. Sobre todo para un mazo que puedas ganar vidas y poner contadores sea útil. O sea, en construido la veo complicado que esto llegue a ver el juego y que sea jugable, ¿vale? Salvo que haya un mazo de contadores que encima también pueda ganar vidas fácilmente. Entonces, perfecto. Porque es que pone un montón. O sea, es muy potente. Es un contador más uno, más uno sobre cada criatura y además les da a rayar hasta el final del turno. Y el limitado es una burrada. El limitado, como tengas un mazo verde con la posibilidad de ganar vidas, uff, el limitado es una bomba esta carta. Solo la parte verde ya es una bomba ilimitada. La parte negra es más mediocre, pero la parte verde es una bomba ilimitada. Bueno, pues terminamos aquí el análisis de las cartas modales de doble cara y mañana ya sí que culminamos todo el análisis con las cartas multicolor. Está siendo el análisis más complicado que he hecho nunca de una colección de Magic. Porque los textos de las cartas van en un aumento incesante. Cada vez son más largas y más complicadas de interpretar y de leer los textos de las cartas. Esto va pasando año tras año, colección tras colección. Creo que en Strixhaven se ha alcanzado el máximo. Además, Strixhaven tiene 63 cartas extras más de lo habitual, ¿no? Ese archivo místico. Y además tiene un montón, como hemos visto hoy, de cartas modales de doble cara. Que son como dos cartas que además todas tienen unos textazos. Fijaos qué textos tienen todas. Cada una de las caras, todas. Increíble. Muy pesado esto. Muy pesado. Está haciendo muy pesado el juego de leer, de asumir, de asimilar, digamos, el texto de las cartas. Creo que es un error, lo he dicho muchas veces. Y en lugar de intentar simplificar, parece que hacen lo contrario. Parece que intentan hacerlo más complejo, ¿no? No parece una buena estrategia comercial. No me lo parece. Pero bueno, es lo que hay y el juego nos gusta igualmente, aunque ocurran estas cosas, ¿no? Así que bueno, venga, mañana terminaremos con esto. Y el miércoles, como digo, haremos el acceso anticipado. Espero que me inviten al acceso anticipado porque no hay confirmación oficial de ningún tipo todavía para nadie. Nadie sabe si... Así que ya os lo diré mañana o no os entraréis. Estad atentos a mi canal de Twitch el miércoles por la noche o por la tarde. Y ya está. No os puedo decir nada más. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!